La verdad que sí, agradecemos al centro de aviación, los abuelos de Cruz Alta y la comisión de Cruz Alta porque este dinero es muy favorable para esta institución. La idea es arreglar la cocina, tenemos algunas cosas para arreglar y bueno, obviamente como toda casa, que esto decae y entonces hay que mantenerlo y bueno, así que iría por ese rumbo para arreglar las pinturas y todo lo que sea viable. Es una importante suma. ¿Cuántos adultos mayores están llegando? Bueno, por el momento tenemos nueve adultos, la pandemia nos ha castigado un poquito y bueno, aprovecho para decir que los cupos están abiertos, así que bueno, cuando quieran arrimarse o llamar al centro, bueno, serán bien recibidos. ¿Recordar qué es lo que se le brinda a los adultos mayores? Bueno, acá se le brindan desayuno, almuerzo y cada uno, los que más necesitan, se llevan su vianda y también tenemos actividades de lunes a viernes, expresión corporal, yoga, canto y una catequesis para reflexionar un poco y equinoterapia que se va todos los lunes. Siempre abierto para aquellos que quieran colaborar. Por supuesto, bienvenido sea, sea de ropa, para la venta de ropa que tenemos que con eso sacamos costos para pagar los gastos comunes y bueno, obviamente todo lo que sea en donación en víveres o lo que sea siempre va a ser bien recibido.